de noticias S.I.N. Hoy, Marcos, 25 de octubre, les informan, llame el canal. Y Oliver Balbuena, nosotros felices y agradecidos con todos los que nos siguen en vivo aquí en el país a través de Color Visión Canal 9 y en cualquier parte del mundo a los que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Representantes de la sociedad civil criticaron que cuando aún faltan unos nueve meses para el inicio del periodo de pre-campaña electoral, en el país se ha desatado un desbordamiento de proselitismo político. Lo que a su juicio justifica la convocatoria que hace la Junta Central para someter a los partidos al ordenamiento jurídico. Pasamos con Jessica Soriano, quien está en directo desde el Congreso Nacional, en donde legisladores y oposición abogaron por sanciones para quienes no cumplan con las leyes electorales. Buenas tardes, Jessica. Gracias, buenas tardes. Con las actividades recientes de los partidos Fuerza del Pueblo, PLD y del oficialismo en Santiago, el activismo político adquirió su más alto nivel fuera de la fecha que establecen las normas. La Junta va a sancionar a esos partidos que están... Nos reunimos el jueves, nos reunimos el jueves. Aún cuando hay una norma, hay leyes, la verdad es que la Junta no cuenta con herramientas suficientes como para someter al orden al sistema político. Anteriormente hemos visto publicidad estatal promocionando la figura del presidente Luis Abinader, que está ahora actualmente, y también ya hemos visto un proselitismo muy marcado de los partidos que están ahora en oposición. De su lado, aunque insisten en que las actividades de sus precandidatos presidenciales se realicen en recintos cerrados o que incluso aún no tienen precandidatos definidos, todos los partidos acatan el llamado del órgano de comicios para regular el desbordamiento de la campaña prematura. Podemos decir nosotros que hemos visto vallas, hemos visto ya algún proselitismo de varios partidos. La manera irracional con la que están actuando los funcionarios del gobierno, instalando vallas, convocando en nombre de la reelección, va a afectar considerablemente el proceso venidero. Algunos congresistas incluso son más severos en sus afirmaciones y sugieren a la Junta Central imponer medidas drásticas en contra de los partidos que no cumplan con las leyes. Yo espero sanciones, yo espero que se lleguen a acuerdos en ese conversatorio que van a tener todos los partidos con la Junta Central Electoral, porque yo creo que ya debemos de dejar de intoxicar a nuestro pueblo con tanta politiquería. Que se apliquen las sanciones establecidas en la ley. Ya se están haciendo actos de campaña, actos que cuestan dinero, multitudinarios, y eso se tiene que comenzar a contabilizar en los topes que la ley fija para gastos de campaña. La ley 33.18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos establece en su artículo 78, numeral 8, que los aspirantes que incurran en proselitismo a destiempo serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura. El encuentro entre la Junta Central y los partidos políticos para hablar de la pre-campaña a destiempo está programado para este jueves a las 10 de la mañana. Esta es la información que tengo por el momento, yo retorno con ustedes.